No, a ti Fueron días de aflicción De recuerdos de tristeza Vi crecer dentro de mí Silenciosa la tormenta Y siempre caigo y caigo y siempre me levanto Tocar el fondo es romper con el encanto Fui perdiendo la razón Fui cayendo entre la niebla Me invadió la soledad Como un náufrago en la noche sin estrellas Y siempre caigo y caigo y siempre me levanto Tocar el fondo es romper con el encanto Y lloré, lloré Tuve que llorar para nacer Lloré, lloré Tuve que llorar para crecer El dolor es temporal Lo que queda es la experiencia Todo vuelve a su lugar Todo nace de la ausencia Y lloré, lloré Tuve que llorar para nacer Lloré, lloré Lloré, lloré Tuve que llorar para crecer Un mar de lágrimas Un mar de lágrimas lloré Un mar de lágrimas lloré Un mar de lágrimas lloré Tuve que llorar para crecer ¡Gracias! Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Un mar de lágrimas Y lloré, lloré, tuve que llorar para nacer Lloré, lloré, tuve que llorar para crecer Lloré, lloré Y lloré, lloré Lloré, lloré Lloré, lloré Lloré, lloré Lloré, lloré Lloré, lloré Lloré, lloré